Desde el 21 de diciembre del año pasado, fecha en que se habilitó el sector Belvil de la autopista Buenos Aires-Córdoba, en nuestra ciudad y su zona cercana se produjo un accidente de tránsito cada cuatro días con un total de 60 siniestros. Esta información se remite pura y exclusivamente a hechos donde actuaron los bomberos voluntarios locales, por lo que no se excluye que este preocupante número de accidentes resulte aún mayor. En estos 251 días, la mayor parte de los accidentes ocurrió precisamente en la autopista, donde se produjeron 20 sucesos de tal naturaleza. Le siguen la Ruta Nacional Nº 9 y el ejido urbano de Belvil con 12 cada uno, mientras que en la Ruta Provincial Nº 3 Norte hubo 6 siniestros y en la Sur otros 6. Las estadísticas se cierran con cuatro accidentes que tuvieron lugar en caminos rurales. Con los números puede comprobarse que la existencia de la autopista no disminuyó el número de accidentes y así lo resumía el jefe de bomberos, Juan Pablo Quirinali. Nosotros hemos realizado una estadística, como bien decías, desde fines de diciembre, más concretamente desde el 22 de diciembre al 31 de agosto, un poco para evaluar qué es lo que ha sucedido y los números reflejan que lamentablemente la accidentología en Belvil, en la zona de Belvil, como en el resto del país, sigue siendo una problemática grave que lamentablemente está cobrando día a día muchas víctimas. Y bueno, fundamentalmente, obviamente, pensando en tratar de que la gente tome conciencia y se responsabilice más a la hora de conducir. Nosotros en este periodo de tiempo que te mencionaba anteriormente, desde diciembre a agosto de la fecha, tuvimos un total de 108 accidentes en la cual intervino nuestro cuartel, en nuestra jurisdicción, 20 de los cuales fueron en el tramo de la autopista. Tenemos 12 accidentes sobre Ruta 9, 6 accidentes sobre Ruta 3 Sur, 6 accidentes sobre Ruta 3 Norte, hubo 4 accidentes en caminos rurales, y tuvimos 12 accidentes en la cual intervenimos dentro de la ciudad. Obviamente, el mayor porcentaje se ha dado en la autopista, en un 33%, se ha ido después de la Ruta Nacional número 9. Si bien cambia la forma de la accidentología, cambia la característica del accidente en la autopista, pero sigue siendo alto el número de siniestros en este lugar. Sí, como yo ya lo he manifestado en otras oportunidades, lo que cambia es la tipología, digamos. Acá dejamos de tener el clásico accidente frontal por el sobrepaso, a tener el accidente provocado por el exceso de velocidad, como los volcamientos, y los impactos posteriores, la gran diferencia de velocidad. Hay vehículos que circulan a 70, 80 kilómetros por hora, y otros que lo hacen a una velocidad muy excesiva, y bueno, eso hace que muchas veces las distancias de frenado no se puedan calcular y se provocan los impactos. El otro dato llamativo, que yo reciente mencionaba fuera de cámara, es que en este periodo de tiempo, más del 50% de las intervenciones que el bombero realizó han tenido que ver con accidentes. Concretamente, un 56% de nuestras salidas han sido producidas por accidentes vehiculares y un 44% por incendios, que eso también ha cambiado en el tiempo. Años atrás, bomberos tenían mucha más actividad relacionada con los incendios y no tanto con accidentes, y bueno, hoy la realidad es esta.